Música Puede que me deje llevar Puede que levante la voz Puede que me arranque así A ver que te dice después Quiero ser tu pueblo fiel Esclavo sin resistir Luego me desato y me das A ver que te dice después Son payaso, tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Es conocido, empiezo a besar A ver que te dice después Eso cretino, tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Es colorío, empiezo a pensar A ver que te dice después A ver que te dice después Pero muy mal A ver que te dice después Hago casas de cartón Ayer me vi hasta jurar Pero hoy no me levanta Pero hoy no me levanta ni Dios A ver que te dice después Son payaso, tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Es colorío, empiezo a besar A ver que te dice después Sobre ti no me levanta ni Dios Sobre ti no me tiemblan los pies A su lado me dice que estoy Es colorío, empiezo a pensar A ver que te dice después A ver que te dice después ¡Gracias!